Las obras de su costa, otro mundo de cura Dale, dale, rico, pobre lindo Esa gran tiempo de más, un, dos, tres, dos, tres Se va a ver si me alcanza Así que este tiempo de más, un, dos, tres, dos, tres Terminé jamás El viento de más, que enfriamos los dos Arrujando en el suelo, durmiendo el sabor Los pasos de la obra no estoy Es tiempo de sanar Gracias a todos Salto 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 ¡Gracias!